En las próximas horas, un juez dictará orden de captura contra Haider Acuña Barrios como responsable de la muerte del médico pediatra Alberto Tico Aroca, quien gozaba de libertad por vencimiento de términos. El procesado fue recientemente condenado por este crimen. En las próximas horas, la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales expedirá una orden de captura contra Haider Acuña Barrios, más conocido como alias Haider Polo, por no presentarse a la cárcel judicial de Valledupar para que cumpla su condena. Luego de que el juzgado quinto penal del circuito dictara sentido de fallo condenatorio por el homicidio del médico pediatra Alberto Tico Aroca Azad, hecho registrado la mañana del 20 de agosto de 2019, cuando sicarios motorizados lo abordaron para dispararle en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte cuando se desplazaba a pie con unos amigos en cercanías de la fábrica DPA de Valledupar. Su señoría ordena que haya una presentación por parte del hoy procesado todavía Haider Hernán Acuña Barrios ante el INPEC con acompañamiento del Ministerio Público, pero su señoría no le queda claro al Ministerio Público ¿Esa presentación obedece a qué, a una orden de captura en su contra? O sea, no entiendo en este momento el, digamos, esa presentación que va a hacer ante el INPEC, a qué obedece, o sea, cuál sería el sustento jurídico para esa presentación de él y ante qué establecimiento, porque acá ahí funcionan dos establecimientos penitenciarios, su señoría no me queda muy claro. Gracias, doctor José Javier. Este despacho pues encuentra que en lugar de expedir orden de captura se ordena que el ciudadano se presente para efectos de que empiece a cumplir la sentencia toda vez que el sentido de fallo ha sido condenatorio y el acompañamiento que se solicita por parte del Ministerio Público es para que en el establecimiento penitenciario se le brinden las condiciones de seguridad pertinentes toda vez que ha manifestado que ha recibido amenazas. Mientras se dictaba la medida en contra del presunto asesino del galeno, el fiscal especializado encargado reveló que el acusado tiene varios procesos pendientes con la justicia por diferentes delitos. Cabe recordar que el ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio o municiones agravado. El señor Jaider Hernán Acuña Barrios tiene una serie de anotaciones por varios delitos. Tiene una sentencia condenatoria por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego del proceso 2008-0-140. Esta fue una sentencia del juzgado tercero penal del circuito. Sin embargo, se deja la observación que actualmente, o para la fecha que se obtiene este certificado de antecedentes, el 30 de agosto del 2019, esta pena ya había prescrito. De la misma forma, tiene otra sentencia condenatoria por violación a la ley 30 del 86 en el proceso 20-90 y 62. De igual forma, se tiene que la pena fue de 12 meses de prisión. Sin embargo, para la fecha que se obtuvo, también se encontraba prescrita dicha pena. El 14 de julio se conocerá cuántos años de cárcel deberá pagar Jaider Acuña Barrios por el homicidio del médico Tico Aroca.